El 10 de mayo se celebra en el mundo y en el Perú el Día del Amado. Por estas razones el Comité Ejecutivo Nacional desea un feliz día a todas las trabajadoras, a todas las madres del Perú, pero también un saludo muy especial a las madres maestras que representan el 70% del Magisterio. Reconocer esta tan dedicada labor porque no es fácil ser maestra y ser madre en este mundo. Una labor que no es reconocida por el Estado, una labor que lamentablemente en estas circunstancias viene siendo o viene sufriendo la pérdida de derechos. Por estas razones, madre maestra, este 14 de mayo tenemos que luchar por nuestra dignidad. La dignidad de ustedes, la dignidad del Magisterio y por eso el 14 estaremos en la calle para defender nuestros derechos. Feliz día, madre maestra.